¡Diyorum! 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 Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que estienda Yo luego la vida, ponerte campeón América en la Red No, muy bien, gracias a Dios, todo ha salido de la mejor. Con las divisiones menores, he recibido el apoyo de los muchachos con los que entreno, son jugadores en proceso, muchos con condiciones y me he sentido muy bien. Además, el profe Ramiro Villamara siempre está pendiente de mi proceso en este periodo que he estado fuera del plantel profesional. No, lo más complicado que ha sido tener que ver todo por televisión o a veces escuchar por radio y saber que el equipo anda bien y que fue error mío y no estoy ahí, era el capitán del equipo. Y lamentablemente fallé la confianza del profe Guardo y asumo que fui yo el responsable de lo que pasó, pero bueno, con la cabeza en alto sabiendo que estoy joven, que esto me sirvió para madurar seguramente más rápido de lo que le iba a hacer. Entonces las cosas, como te digo, vienen para bien todo lo que le pase a uno y ahora me encuentro en un momento donde me está saliendo todo bien. Estoy muy contento, muy bien con mi mujer, con mi hijo. Mi familia está contenta y yo sé que en lo deportivo el semestre que viene todo se va a dar. Ya no ves más allá de tus ojos, y el amor escaso en tu corazón. La ciudad yo es profesional, tengo una psicóloga, además de psicóloga cristiana, con la cual me reuní cinco sesiones y ahora estoy con la psicóloga de la América, la doctora Alejandra, y estamos muy bien, me han reforzado mucho en lo que yo estaba fallando. Y yo también tomé una decisión radical en cuanto a mi disciplina, que era lo más complicado en el tema del licor y voy a no volver a recibir un trago ni a volverlo a probar. Y voy muy bien, muy contento, además de que lo hice yo también. Mi padre, que por él es que juego y quiero que él me vea triunfar. Entonces, yo sé que él también dejando esta enfermedad que por ahí traíamos, va a tener muchos años más de vida y me va a ver. Y yo también voy a poder seguramente triunfar en el fútbol. Entonces, estoy contento, estoy tranquilo. No voy a estar a sentir ansiedad por el licor ni por hacer cosas que no debo. Simplemente es de ir a entrenar, de venir a descansar, de estar con mi mujer, conmigo aquí en el apartamento. Y cuando tengo momentos libres de poder ir a visitar a mi familia, pero sin necesidad de hacer cosas que no me convienen. En la hora que el propio Lara me excluyó del plantel, después de que haya recibido la capitanía por parte de él, ya me di cuenta que era muchas oportunidades despaticiadas por este problema, por el licor. Entonces, decidí buscar una ayuda, decidí tratar de cambiar de una vez por todas este comportamiento en mi vida personal, privada. Entonces, pienso que después de haber salido de junio por indisciplina, por lo mismo en nacional y ahora lo mismo en América, donde por ahí es mi casa y que también me estén excluyendo por lo mismo, lo que no podía pasar más. Y en ese momento estoy muy fuerte en la decisión que tomé, que era un error que estaba cometiendo y que no me estaba sirviendo para nada en mi carrera, o no me estaba sirviendo para nada. Y ahora es volver a trabajar, volver a ganarme la confianza del técnico que me maneje en el equipo que sea y de la afición del equipo. He contado con mi papá desde niño, por él yo pude llegar a ser futbolista profesional porque conté desde los 10 años con apoyo. Nunca me dijo que no había plata para que yo viera a entrenar, entonces desde él empezó por ahí el apoyo y ahora también mi hermana, mi mamá, mi mujer, mis tíos, todo el mundo ha estado conmigo en ese momento. Dicen que pasé y sabiendo pues de que tengo que corregir obviamente ese comportamiento y están contentos con la actitud que tomó después de que me sirvieron del equipo. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad, eso es una miseria. Por ahí uno siempre, en los momentos difíciles cuando vamos a buscar de nuestro señor, ¿no? Pero yo siempre he buscado a él, pero obviamente que cuando uno se comporta mal le da como pena hasta pedirle, hablarle. Y ahora que he decidido cambiarle, le estoy pidiendo hoy a ella que he vuelto a hablar todos los días, había perdido eso. Y pedirle que me haga fuerte, que me ayude a seguir mejorando, de que dejo en manos de él mi vida para que él logre la obra que tenga conmigo, como se dice. Entonces esperemos que yo pueda seguir así, hay que tratar de buscar más de él, si se puede pronto asistir a la iglesia con más frecuencia. Pero por ahora, como te digo, estoy muy bien, muy contento y sabiendo de que todo lo que viene con la ayuda de él va a ser el éxito y triunfo en el café. Sería ellos estar aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz, ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos y el amor descaso en tu corazón. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. De toda la gente en el barrio, entonces por ahí también el mismo de mi papá que de niño yo lo veía él tomando, a veces de ir a llamar a un villar, el borracho que yo era dormir, cosas como esas. De pronto fueron las que me hicieron caer y pensar de que eso era todo para uno pasarla bien y no es así, uno en otras cosas encuentra distracción, encuentra diversión y ojalá como te digo que no tenga que volver a caer en ese error de consumir alcohol. Mira que sí, hay unos que me lo han manifestado, que están contentos porque yo he decidido no seguir por ahí en lo que venía. Entonces me alegra, así que ellos saben que yo soy el que gasto, que soy el que por ahí siempre ponía todo para que la pasáramos bien supuestamente. Y se han dado cuenta de que eso no me conviene, quieren verme triunfar, dicen que prefieren verme jugando otra vez, que eso les hace sentir orgullo a ellos más que andar conmigo tomando. Entonces también me ha servido eso, saber de que no cuento con amigos solo para rumba, para trago y para esas cosas, sino de que cuento con amigos de verdad que quieren verme bien y que son pocos, pero ya más o menos identifique con quienes puedo contar. ¿Cocina Jaime? No, yo no, la verdad no quiero mentir, no. Un tiempo cocinaba cuando sufría mucho asné y para hacer todo en grasa, así en el arroz con una cucharada de aceite, pues no me acuerdo, o sea, así fue, todo asado. De resto, después ya que conseguimos, es lo que volví a meterme a la cocina. Esta es la aérela, ella la da las cosas. Tujo ahí viene aquí ya incorporada. Y chatuola. ¿Cuál es el plato favorito del niño? Eh, lo que más como, que es cuando estoy concentrado, siempre uno le da un espagueti y a mí me gusta mucho, entonces mi mujer me lo prepara con boloñesa y con queso parmesano, me encanta. Esta es la sala, el comedor. Oye, tiene pescado, ¿eh? El comedor, la sala. Pescaíto. Una vez hasta quedó como un minuto o más fuera del agua y no se murió, no se muere por nada. A mi mujer a cada rato le suelta cuando le cambia el agua y no se ha ido por el cifón ni nada de eso. Oye, un gato. No se muere por nada. El cuadro de la primera fecha del torneo. ¿La de mi niña y la mía? ¿Colecina la camiseta, ahí? No, no tengo nada, todas las, las rectas no tengo nada, ni en América. ¿Ni de los equipos porque has pasado junior nacional? No, no, tampoco. Mi papá las tiene todas, es el equipo donde voy, también se está que utilizo cáncer, él las tiene, entonces. ¿Qué coleccionado? ¿No te gusta coleccionar nada? No, 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 no me ha pegado nada de eso. Videos, también todo, si era mi papá no tenía más partida, no tengo, tengo el play, no hago mucho play. Ahí está el play, en el sonido. La ropa nuestra, aquí. Esta es como la pieza que viene, mamá, tenemos una otra. Me voy a ir en mi niña, dura. Ya no usas más palabras, te estás sin contenido. ¿Qué? Sí, bastante, me ha tocado pechizcarlo, mucho, mucho. Pues, desde el noviazgo, no, él antes, la verdad, era una persona muy, como muy metida en su profesión, era muy juicioso. Eso vino después. ¿Cómo que refuerzo le hacía? Pues, salía mucho, 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 mucho. Me decía que yo me tenía que caer en la casa, entonces él decía, no, mamá, es que sí salimos, tenemos que salir los dos, y vamos a pasear, vamos a comer. Esa es el tipo de reproches y, obviamente, lo del alcohol, también siempre se lo he reprochado. Ya no, ya no, ya ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero sí, ha sido un poquito machista, pero está súper juicioso, y con la familia, con nosotros, está portando súper bien, ha cambiado mucho. Él es mi hijo, nació el mismo día que yo, se llama igual que yo, y es la vida de nosotros, la que sin él aquí yo creo que no estaríamos viviendo porque no aburriríamos. También nos hace todos los días pasarla bien, a veces, obviamente, que se pasa un poquito de canzoncito, pero es normal, es mejor que sea así, y no que sea por ahí todo agudeado como uno dice. Entonces, es muy lindo, y ojalá que le guste el fútbol, y si no, lo que él quiera, lo apoyaremos, y Dios quiera, pues, de que no le guste, por ahí lo que te digo, que me tocó a mí dejar, y que es algo que viene de familia. Más allá de tus ojos, y el amor, escaso en tu corazón, tú sentí, de agotas en tu alma, de esta nubla. América en la red. Llevo con orgullo esta camiseta, no importa que gane, no importa que entienda, yo dejo la vida por verte campeón, por los diablos rojos, por esta pasión. Llevo con orgullo esta camiseta. América en la red. Esto va del caos para todos los panaderos. ¡Vamos América! ¡Vamos! Llevo con orgullo esta camiseta. 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 Juega la mecha, hay que alentar, 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 hay que alentar Ay, 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 la panadera, te cagaste una vez más, te tomamos una foto, ay, qué risa que le da Se va a tirar, es nacional, no va a pelear, es nacional, se va a tirar, es nacional, no va a pelear En San Pedro, hay que alentar, hay que alentar, hay que alentar, hay que alentar